Máscaras antigas ¿Les suena? ¡No, no! ¡Por favor! ¿Dónde está Mácaro? Dígamelo y será suya ¡Nuestro contacto era un tal Volk! ¡Nunca vimos a Mácaro! ¿Y dónde está ese Volk? ¡Volk! ¡En París! ¡Supervisó la entrega en París! De acuerdo Nicolai ha aguantado ¡Tai! ¡Tenemos lo que necesitamos! ¡Nos vamos!